¿Listo? A ver, Nata. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, perdóname, yo no sé qué pasó, pero te voy a poner acá. Listo. Ya no van a seguir más comentarios, bienvenidos a todos, pero pueden hacer las preguntas y yo ahorita más tarde leo las preguntas. Tenemos un poquito de tiempo limitado con Nata, así que vamos a intentar hacer concisos en 30 minuticos, hablar de lo que se pueda, de la experiencia de Nata en este mundo, los NFT. Y bueno, nada, ¿te parece si haces como una introducción? ¿Quién eres para que toda la gente que esté acá te conozca? Vale, súper. Vale, Aleja, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, me coge por sorpresa total. Y bueno, yo soy diseñadora industrial, tengo una maestría en producción de arte digital y desde hace un par de años vengo explorando este mundo de los NFT, los metaversos y todas las posibilidades de los nuevos medios. En realidad, no solamente, digamos, que en este mundo cripto, pero también desde el lado tradicional del arte digital, pues después de que estuve viviendo en Francia un tiempo, tuve la oportunidad de explorar estas nuevas tecnologías. Eso fue lo que me llevó finalmente a descubrir los NFTs. Digamos que esto fue un azar muy bonito. Y bueno, ahora soy embajadora también para la cripto billetera Status. Y hago parte del equipo de cofundadores de Ethereum Colombia con el capítulo del eje cafetero. Allí estamos en Pereira, Armenia y Manizales. Entonces, digamos que ya estamos un poco avanzando en ese mundo más del cripto directamente. Nata, yo quería preguntarte, aquí hay muchas personas que están interesadas, interesadas, pero siempre se les pasa el concepto de no entiendo cómo así que tú puedes vender tu arte y tiene que ser digital y ta, ta, ta. Algo que tú hiciste diferente es que tú vives arte digital, pero tú también enviabas un pin a los coleccionistas. Pero antes de que saltemos para allá, yo sí quiero como que de pronto le expliques a la gente desde lo básico, 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 de cómo funciona este mundo de los NFTs y el cambio que le da a una diseñadora. Perdón, tú eres diseñadora. ¿Eres también artista? Sí, claro. Estamos ahí en una línea muy delgada, de hecho, en el diseño. Bueno, pues mira, digamos que los NFTs, primero que todo, son una prueba de autenticidad. Como tal, digamos que no es una imagen, no es una canción, simplemente como esa autenticidad que a ti te entrega, por ejemplo, un galerista cuando compras una obra de arte. Eso es lo que significa un NFT. Básicamente tú puedes comprar cualquier cosa en el mundo físico y validarla a través de este sistema de criptografía de un activo digital. Entonces, digamos, en mi caso, yo lo que hice fue anclar este pin físico, que, digamos, en este caso, tú me estás hablando de la obra que se llama Coca Power, que es basada en la hoja de coca, porque, digamos, yo venía ya trabajando en un proyecto de una instalación interactiva que se llama Dendros, que será presentada este año en la Bienal de Diseño de Francia, en el mes de abril, y yo quería hacerle como un homenaje a que se fue aplazando esta Bienal por dos años, desde el 2020 estamos esperando hacerla, y dije como, bueno, ahora que están los NFTs, ¿por qué no sacar uno conmemorativo de Dendros que se llama Coca Power? Entonces, ahí empecé a explorar, eso fue hace año y medio ya, y en ese momento, la verdad, que nadie conocía nada, pero, digamos, en el mundo latino, porque casi toda la información efectivamente aparece en inglés. Entonces, digamos que eso es una barrera de inicio muy compleja, y luego está el tema de la programación, y de todo lo que viene como detrás también, ¿cierto? Entonces, digamos que entender que los contratos inteligentes, que al final uno no está vendiendo algo concretamente físico, no era tan sencillo. Entonces, yo quería como darle a entender a las personas como, mira, esta parte física va a representar eso que tú estás comprando de forma digital, y tiene la misma validez, pero tú lo vas a respaldar con ese NFT que vas a tener en tu cripto billetera, y que va a ser la única forma de comprobar que tú eres el dueño, que pueden existir muchas copias de esa misma imagen, pero solo la persona que tenga ese certificado de propiedad va a ser quien va a poder revenderla, y va a tener valor, por eso. Nata, ¿cuántos NFT sacaste? De esa misma, yo hice una serie de 50, digamos que ahí van, vendí 25 porque quiero vender los otros 25 durante la Bienal, que viene ya el próximo mes, entonces, pues bueno, ahí va, y digamos que hay otros, hay uno sobre la deforestación del Amazonas también, que incluye sonidos de aves y de naturaleza, hay otro que es de, del día del orgullo gay también, entonces digamos que siempre me gusta manejar como esos temas que también tienen como un sentido y un impacto social desde lo que somos como humanos de cierta forma. Me encanta. Nata, eso ha tenido un impacto monetario muy grande, y eso es algo que le pasó también a Finn, donde él con su fotografía a veces veía que la gente no lo mejoraba, es una de las razones por las cuales a mí este tema de los NFTs me gusta mucho porque yo siento que es, bueno, le estamos poniendo valor al trabajo de los artistas, los diseñadores y los fotógrafos, ¿cuál fue ese impacto monetario y cómo te afectó? Porque obviamente es como un ¡guau! ¿Puedo hacer dinero de una pasión? Ajá, es muy chévere la verdad. Pues fue todo un proceso porque primero solamente crear la cripto billetera ya es como ¡uf! lanzarse a un vacío que uno es un mundo nuevo definitivamente y fue muy interesante como ese proceso también de entender, de hacer el esfuerzo de bueno, ¿cómo voy a entonces a tener una economía alternativa porque es una economía descentralizada que no depende de los bancos? Entonces, pues claro, uno como artista al final como que le encanta eso de no depender de los bancos y dice como mira, qué interesante y que también es una moneda mundial, ¿no? Eso también es un concepto que es muy interesante. Entonces, digamos que claro, al principio es difícil darse a conocer también como artista si ya no tienes como un renombre desde antes porque el hecho de que ya tengas un NFT no te hace millonario automáticamente. Entonces, es un trabajo de marketing muy fuerte también que tiene que haber detrás pero digamos que fue poco a poco. Cada vez que yo iba vendiendo un NFT lo que hacía es que reinvertía por eso publiqué los otros los siguientes NFTs con el fin de también tener como un poco más de experiencia a familiarizarme con otras plataformas por ejemplo OpenSea es la plataforma que uno mira de primero pero después vas a ver que están las plataformas que sí son que tienen cura de día que tienes que pasar por un proceso de selección y bueno eso ya tiene un trabajo mucho más arduo pero también se hace y también se logra y la red la verdad de artistas en NFT son muy abiertos y muy dados a colaborar y a enseñarte y bueno en Discord digamos que es un canal muy importante para comunicarse y para conocer tanto a los artistas como a los coleccionistas entonces uno se tiene que empezar como a entrenar un montón en estos nuevos medios también. Eso te iba a preguntar yo siento que para toda la gente que quiere como empezar y es como pero ¿cómo hago? no entiendo ¿dónde tiene que ser uno? ¿cómo conocen los coleccionistas? ¿cómo empiezo? yo sé que el proceso es muy largo pero digamos que haciendo un paso a paso por encimita para que la gente lo sepa cuál es todo este proceso que envuelve o sea yo yo lo dije en el live pasado que yo siento que primero el inglés es muy importante porque la mayoría de coleccionistas la gente que va a invertir habla en inglés el mundo se mueve en Twitter y en Discord yo no sabía que en Discord también era tan fuerte y cómo se hace el proceso de artista para empezar tú a venderte a mostrar tu cosa y también tu proceso de arte y también el proceso de cuando tú vas a hacer el minting de tus piezas esto también cuesta dinero y es lo que la gente tampoco sabe porque es como como así simplemente la subo y la subo a dónde y cómo hago te gustaría como explicarnos haz de cuenta la Natalia que acabó de empezar cuál fue como ese proceso de principio a fin obviamente yo sé que es muy largo no nos da el tiempo pero como por encinita para que la gente entienda todo lo que toca hacer claro sí mira pues lo primero como les estaba diciendo lo primero es crear una cripto billetera descentralizada para eso está tu guiño ahí entonces una vez tú creas esta cripto billetera tú ya vas a tener como una identidad anónima que te va a dar acceso a la web 3 ¿cierto? estamos eso es importante también aclarar lo que estamos pasando estamos en una transición de pasar de la web 2 que es como la conocemos que tienes que crear un usuario para cada nueva plataforma que vas a entrar te piden todos tus datos a una web descentralizada que es la web 3 que solamente con una identidad anónima como es una cripto billetera vas a poder acceder a todo este mundo y no tienes que darle tus datos a nadie entonces una vez tú ya tienes esto tienes como esa llave secreta que te permite entrar al mundo de Ethereum básicamente porque digamos que Ethereum es el que nos está permitiendo a través de su tecnología tener como evolucionar y pues la blockchain digamos que está ahí para soportar todo este proceso que está sucediendo ¿cierto? entonces lo primero cripto billetera descentralizada lo segundo en este momento ya no es necesario pagar un gas fee en OpenSea por ejemplo para publicar tus primeros NFTs buena noticia buenísimo entonces tú lo que pasa es que ellos están usando una red que se llama Polygon que el token se llama Matic entonces ellos ya te dan la opción para tus primeros 5 NFTs si no estoy mal ya los puedes publicar sin pagar ningún pues sin pagar nada ¿cierto? porque normalmente lo que sucede es que cuando tú vas a publicar un NFT estás consumiendo energía de la red por ende pues hay unos validadores unos nuevos validadores que van a tener que trabajar y esforzarse para que tu NFT quede publicado en la blockchain ¿cierto? entonces esto digamos que es el equivalente a la nube ¿cierto? entonces ahorita en este momento ya no es necesario gracias a que Polygon es una red mucho más pues económica en consumo energético entonces una vez tú ya tienes tu cuenta pues es importante que tú ya tengas una obra o ya tengas una idea de algo que quieras hacer por otro lado también tienes que tener una red de contactos bien interesante que la tienes que ir trabajando y ir alimentando otra cosa que te aconsejo que hagas es como una campaña expectativa ¿cierto? entonces si tú eres artista digital ¿perdón? el hype exactamente por la colección exactamente entonces digamos si te asocias por ejemplo con una asociación por ejemplo o te asocias con un artista que es conocido pues ahí ya viene como un proceso que te va a dar de que o sea que la gente quiere ya que salga tu NFT antes de que salga antes de que tú lo tengas eso es pues para mí fue algo que me faltó por ejemplo en ese momento el Coca Power pero digamos que yo lo estaba haciendo en ese momento como la forma en la que yo quería aprender ir arriesgándome yo pues en ese momento sí tuve que pagar 50 dólares para publicar el Coca Power por ejemplo pero bueno después lo recuperé con las primeras ventas entonces digamos que también hizo parte de la experiencia de aprendizaje entonces digamos que yo creo que esas cuatro cosas es como lo más importante digamos que no va más allá porque realmente el minting es lo más sencillo de todo el proceso a esta altura porque ya ha evolucionado mucho los protocolos en ese sentido para que el usuario precisamente lo haga más intuitivamente y no tengamos esa barrera de entrada digamos al mundo de los NFTs y gracias al hype que hubo pues se evolucionó ¿Minting es qué en español? ¿Cómo se dice? Pues como publicado es publicar tu NFT el mismo el proceso cuando ustedes tienen su NFT y lo van a poner al aire por así decirlo en el marketplace exacto y ese tiene un costo dependiendo de de la plataforma que usen exactamente pero en este momento está OpenSea que te permite hacerlo gratuito desde el principio entonces es súper interesante solo que no no vas a recibir no vas a recibir tu pago en Ether sino en Matic que es el token que igual con ese token tú después vas a poder convertirlo en Ether pero algo importante es que para que tú compres tus primeros Matic obligatoriamente siempre vas a tener que tener Ether porque Ether es como la mamá de los pollitos que te permite como poder interactuar en diferentes plataformas con diferentes tokens y como cada vez que tú vas a hacer una transacción el gas comúnmente se paga en Ether entonces siempre es mejor tener por lo menos unos 100 dólares en Ether que puedas invertir suficiente para las primeras digamos los primeros proyectos que quieras hacer por otro lado por ejemplo y pues digamos después de mi experiencia con esto del Minteo y con familiarizarme con esto pues yo llegué al nicho de los artistas urbanos y por eso también decidí ayudarles a ellos a ingresar al mundo de los NFTs y eso fue un proceso súper lindo ese antes de que hablemos de eso que es la parte no bonita porque todo es bonito pero es el concepto de crear algo social era lo que yo quería hablar ahora esto muchas personas tienen este miedo del tema de sostenibilidad porque el Ethereum consume mucha energía porque crea un impacto muy grande y estoy totalmente de acuerdo hay por ejemplo comparación del Bitcoin hablábamos con Juan hace 15 días Bitcoin no está sin nada pero el Ether está intentando crear cambios para disminuir la cantidad de consumo entonces yo siempre tenía una perspectiva diferente y yo digo si tú como artista diseñador y fotógrafo pudieras utilizar tu talento y también crear algo bueno para que no va relacionado al mundo del Ethereum o sea a disminuir el consumo de energía pero pueda aportarse de otra forma eso también termina siendo una ganancia y eso es algo que tú has estado haciendo entonces cuéntanos de las dos cosas que hablamos o las dos cosas que yo sé de ti que es la fundación creo que el eje cafetero de sembrar y los artistas de grafiti de callo ¿verdad? ajá pues bueno entonces algo importante para contarles también es que Ethereum es como se llama la tecnología y Ether es como se llama la moneda ¿vale? entonces cuando hablamos de la tecnología es Ethereum y Ethereum como tal está intentando mitigar su huella de digamos no su huella de carbono pero sí digamos que está intentando evolucionar su tecnología para que consuma menos energía y lo está haciendo pasando del proof of work que es como se llama el protocolo que usa Bitcoin y Ethereum en sus principios para la validación de cada transacción va a pasar al proof of stake ¿eso qué hace? que disminuye el 99% del consumo energético de Ethereum entonces en ese caso ya estamos súper bien ya estamos en otro nivel y por eso hicimos una siembra de árboles en el Quindío con el equipo de Ethereum Eje Cafetero y estuvimos en un lote que queda a las afueras de Armenia en los límites con Salento y allí estuvimos sembrando 50 árboles más o menos celebrando este paso del proof of work al proof of stake de Ethereum entonces digamos que allí hay un proyecto que está liderado por unos chicos de la región que se llama Biolumen ellos están ubicados en una montaña donde nacen los gusanos bioluminiscentes y es un lugar hermoso de noche porque es digamos la casa de las luciérnagas entonces es súper lindo como ver todo este tema de conservación allí estuvimos pues precisamente en un bosque nativo donde ellos nos explicaron que les hicieron un estudio que en cada metro cuadrado que existe allí hay más potencial de biodiversidad que en el Amazonas o sea existe más biodiversidad que en el metro cuadrado del Amazonas entonces es como wow o sea es una mina entonces allí ellos tienen el proyecto de hacer la sede campestre digamos de la comunidad de Ethereum en el mundo y la sede bioluminescente entonces se llama Biolumen y próximamente pues ellos estarán como contándonos más sobre ese proyecto porque van a haber unas cabañas va a haber como un espacio de co-living y la idea es que todo vaya en torno a cómo podemos inventar un futuro mejor porque digamos que Ethereum y todo este mundo de la blockchain va más allá de las criptomonedas y nos proponen en realidad es inventar un futuro nuevo como humanos digitales de cierta forma que eso nos lleva también a un mundo del metaverso también súper interesante digamos que ese proyecto yo como digamos fui de las cofundadoras de la comunidad de Ethereum del eje cafetero he estado acompañando diferentes proyectos y ese digamos que es el último del más reciente y ya hasta ahí alguna pregunta alguien quieren que les contemos más de los gusanos hay cuatro preguntitas que no es una pregunta pero el banner de apoyo está sobre la cara de Nata ya nos movemos tienes que sacar derechos de autor o cómo haces para dar el certificado de propiedad ah pues eso es gracias a la blockchain y gracias a la tecnología de Ethereum pues esto se hace a través de algoritmos ya no vamos a necesitar de un notario ya cada vez digamos el tema de los smart contracts es algo que Ethereum logró muy bien y que nos está facilitando ahora pues hacerlo autónomamente realmente este tema de los contratos de los smart contracts es el siguiente live con Juan que Juan es un experto en eso y nos va a explicar dentro de 15 días cómo funciona este tema de los smart contracts y vamos a hacer como una clase de terminología porque eso es algo que todavía las personas están como no entendiendo muy bien había otra pregunta ya te digo a mí dice Aleja pregúntale a Nata por los cryptomurals que es la siguiente claro que sí perfecto bueno y el otro proyecto que sí lo lidero y que vengo trabajando desde hace como digamos cryptomurals como tal nació en noviembre del año pasado gracias a una hackathon que hubo en línea una hackathon virtual para quienes no saben que es una hackathon es una competencia donde se reúnen hackers y personas de todos los perfiles a proponer soluciones digitales a problemas modernos entonces normalmente duran tres días y cuando son presenciales pues tú duermes en el lugar casi que mejor dicho ni duermes y son competencias muy divertidas porque no solamente vas a competir sino que vas a aprender y a conocer nuevas personas entonces también hay un tema ahí de networking súper interesante entonces desde hace un año y medio también más o menos yo venía trabajando en un proyecto que era darle vida a los murales alrededor del mundo gracias a una tecnología de reconocimiento de imagen esto nos llevaba como un tema un poco de realidad aumentada o algo muy similar al Pokémon Go pero con el graffiti yo digamos que vengo ya de como de una historia larga con el graffiti en mi vida profesional porque hacía fotografía de graffiti por allá en el 2008 empecé haciendo fotografía de graffiti y me quedó gustando mucho y tengo muchos muy buenos amigos y amigas que hacen excelentes murales y vi una oportunidad linda de decir como oye qué tan fácil es ponerle un código QR a un mural y que la gente cuando lo escanee pues gracias al reconocimiento de imagen que tiene esta tecnología pues la gente pueda darle vida a los murales y pueda también de cierta forma tener una información mucho más allá de lo que está viendo que está bien la interpretación pero muchas veces hace falta un poco de contextualización entonces yo venía trabajando en esta idea pero se me estaba quedando esta idea porque no tenía como pagarle a los animadores no tenía como pagarle a la gente que iba a hacer el contenido los artistas no siempre tienen el tiempo para hacer ellos mismos el contenido así que cuando descubrí todo esto de los NFTs fue como la iluminación ahí sí Illuminati llegó a mí y fue como acá está el modelo de negocio claro vamos a monetizar y a que todo el mundo vea el potencial que hay en esto porque ellos son los que menos ven el potencial y pues mira que al final esto también llevó a un diseño de una economía creativa porque digamos que queremos reunir a muralistas motion designers y también pues proyectos como galerías festivales de arte urbano que quieran unirse para empezar a geolocalizar los principales murales del mundo y que las animaciones que salgan a partir de estos murales se puedan vender como NFTs pero que sea una venta que es constante no es una venta que es una vez como lo que pasa tradicionalmente los marketplaces de NFTs sino que como vamos a responder también a la dinámica del arte urbano que es público y que siempre está accesible la idea es que no sea no empiece a ir haciendo algo imposible de comprar sino que al contrario cada vez que más gente lo compra pues más valor va a tener ¿cierto? entonces digamos que criptomibras lo que propone básicamente es que cualquier persona pueda tener pueda ser propietaria de un graffiti en el mundo por X cantidad de tiempo puedes comprarlo por 6 meses o por un día y simplemente tenerlo en el metaverso te lo podrías llevar por un día de fiesta y decorar tu por ejemplo tu evento lo podrías hacer sin ningún problema entonces digamos que hay muchas cosas que están saliendo a partir de criptomibras hay un token también que estamos diseñando queremos hacer un tema de gamification que la gente empiece a coleccionar los murales que tiene que está viendo en su ciudad y que después de cierta cantidad de murales escaneados pueda reclamar una obra original por ejemplo o que pueda acumular puntos por todos los scans que vaya haciendo y bueno esto trae todo un mundo de posibilidades que la verdad yo estoy muy emocionada con todo lo que vamos a hacer porque vamos a estar acompañados por una aceleradora de proyectos de Web3 muy interesante entonces próximamente sabrán más de criptomibras Nata pregunta ¿esta comunidad de Ethereum Colombia están en dónde? para los colombianos que están acá obviamente se quieren en otras partes del mundo para los colombianos que están acá y se quieren empezar a empapar más del tema ¿qué hacen? ¿a dónde van? Sí bueno en Instagram y en Twitter en Twitter especialmente nos comunicamos bastante ETH Colombia en Instagram también nos encuentran ETH Eje Cafetero ETH Caribe entonces estamos Antioquia Bogotá Caribe y Eje Cafetero estamos las cuatro regiones en este momento y si ustedes están interesados en liderar una comunidad en su región están completamente invitados los jueves a las 5 y 30 de la tarde nos conectamos por Discord al Discord de Ethereum Latinoamérica y allí bueno a través de una invitación les podemos enviar pero si entran a nuestra página web ethcolombia.co allí van a encontrar todos los links que nos pueden llevar al canal de YouTube o a diferentes cosas ahorita en este momento estamos en una reestructuración estamos lanzando una nueva imagen se viene además el LANEFCON que es la conferencia internacional más grande de Ethereum que sucede cada año en una ciudad diferente y este año la sed es Bogotá así que del 11 al 14 de octubre los esperamos en el Ágora de Corferias para vivir unos días muy intensos de cripto Nata voy a coger los links y voy a ponerlos en las historias para que la gente los tenga solo una pregunta más que en realidad es una pregunta que preguntan mucho que es si los NFT todos tienen que ser digitales y si la gente por ejemplo como los músicos o los artistas de pinturas o algo así que no tienen algo digital también pueden entrar a este mundo sí claro o sea digamos que el NFT como les decía es un certificado de autenticidad entonces digamos que es lo que reemplaza en este caso al certificado que te daba la galería antes lo que pasa es que ahora tú lo puedes generar tú mismo y va a quedar anclado a tu número de billetera y digamos que lo interesante además de hacerlo de forma digital de digitalizar un certificado es que como está anclado tu número de billetera cada vez que hay una segunda o una tercera venta tú vas a recibir tus royalties directamente y automáticamente es una automatización de contratos que la verdad pues cambia la dinámica de las galerías bastante igual ahorita en este momento las galerías igual siguen haciéndolo también con los NFTs entonces ahora lo que hacen es que pues ellos crean una billetera también para ellos y se distribuyen también las ganancias con las galerías pero digamos que al final es simplemente automatización de contratos lo que hace un NFT al final del día no importa si es físico o si es digital 100% yo ya he visto que ya han hecho colecciones de videos colecciones de música han habido artistas que hacen sus cuadros y le toman fotos y las portales se envían el físico entonces yo creo que hay muchas oportunidades es empezar a ser creativo yo siento que más que enfocarse en el dinero que yo sé que es una buena tentación porque es vender tu arte bien bien ganada es enfocarse en el cómo podemos crear cambio y por qué estoy haciendo y cuál es mi propósito que yo creo que es lo más importante porque los coleccionistas hoy en día también quieren ver cuál es el significado de lo que tú estás haciendo el problema es que desde que pasó el boom hace un par de años ya también han habido muchos artistas y mucha gente que ha hecho solamente por hacer y sin un motivo sin un propósito y ya los coleccionistas se están dando cuenta de esto y lo más importante es empezar a crear comunidad entonces una vez más meterse a los grupos empezar a hablar empezar a investigar pueden escribirle a Nata pueden escribirme a mí o a Juan en el grupo también que tenemos en Estatus ir a la página de Petirium Colombia y empezar a conectarse porque preguntándose llega a todos lados yo creo que es lo más importante sí total digamos que ¿quieres contarnos algo más o cómo hacemos el cierre? bueno no simplemente como digamos que desde Criptomilas por ejemplo el valor realmente que estamos proponiendo es conservar el patrimonio público del arte público entonces digamos que ese es un valor también que hay que ver cuando tú propones algo mira que como hay infinitas posibilidades en este mundo digital pues es muy fácil que caigas en que ya alguien más lo ha hecho porque evoluciona demasiado rápido aquí hay que moverse como al 200% porque uno está pensando en una idea y el otro día ya la ves hecha entonces está bueno también lo que estás diciendo de ese propósito que buscas porque también estamos mirando que estamos entrando en una era digital y de pronto ahí es lo que nos da un poco el paso a los metaversos o sea digamos que el metaverso es un internet interactivo en el que tu identidad es tuya y tú verás hasta qué nivel la revelas pero es la oportunidad de ser quien quieras en un espacio neutro y también es como la oportunidad de inventar como humanidad nuevas dinámicas al final porque digamos en medio de la pandemia para mí fue súper importante y súper valioso vivir fiestas virtuales por ejemplo porque no teníamos otra opción entonces digamos que este es el momento en que hemos pasado no solamente por una pandemia pero que tenemos el acceso digital más avanzado de la era digamos y creo que tenemos todo para hacer cosas muy interesantes de una artista que yo les recomiendo que miren se llama Krista Kim con K ambas y con I latina ella es una artista que por ejemplo se centra en sanar a través del sonido y de la cromoterapia entonces sus instalaciones ella tiene un metaverso que se llama Mars House que es increíble y el sonido lo diseñó con el guitarrista de Smashing Pumpkins entonces digamos que ella tiene una visión ella tiene un manifesto y todo el technicismo manifesto en el cual habla de nosotros como raza humana todo el potencial que nos está dando la era digital para aumentar nuestro potencial y regenerar un impacto positivo es tremendo entonces se las recomiendo mucho que la miren y pues nada con CryptoMurals síganos por ahí por Instagram por Twitter que vamos a estar lanzando un token y seguramente habrá regalos airdrops y muchas cosas muy interesantes van a haber artistas colombianos artistas europeos la idea es como que también la comunidad participe y nos ayuden a geolocalizar esos murales y a cambio pues los vamos a recompensar con tokens de murals wow me encanta eso me siento como literal en otro universo bienvenida muchas gracias no tenemos más tiempo muchas gracias en serio por conectarte que rico a ti Aleja mil gracias su perspectiva y mostrar a todo el mundo que para allá es para donde vamos y toca empezar a aprender y empaparnos de esta información porque está ya acá y hay muchas oportunidades entonces gracias a todos los que se conectaron yo voy a publicar aquí en live si tienen más preguntas pueden escribirnos escribirle a Nata y les pongo ahorita los links de Ethereum Colombia para conectarnos muchas gracias a todos gracias Nata a ti que estés muy bien chao 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 a todos